Salus Con plazo para la lucha Va a ganar la bajista Y le va a ganar la bajista Long Live Deport Un torno sobrante es capaz de hacer su sobrevijo Leonardo de la batería Más tiempo de la batería Un hermano que hemos llevado La vida del extremo Julio Pagas En la guitarra Un plazo para él, Julio Pagas Para la merda ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!